Susana, Orin, Linda y Fabiana, las amigas del cine, la pupita. ¿Y entonces qué es lo que esa niña tiene? ¿Qué la hace diferente a las demás? Y es que hay algo en su mirada que conmueve, su sonrisa y su forma de caminar. Yo solo sé que cuando infligo ella es mi hoguera, ella ilumina mi camino y mi verdad. Ella es tan bella y me comprende como nadie, y es por ella que otra vez volví a cantar. Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me hables, yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. De todas las creaciones del cielo eres lo más lindo, Dios tuvo que demorarse un poquito más contigo. Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. José Miguel Montero y David Romero, amigos de mi alma. Pero entonces, ¿qué es lo que esa niña tiene, que la hace diferente a las demás? ¿Será su piel tan suave como el perciofel, o sus encantos cuando me dice te quiero? Ahí de regalo yo le doy mi corazón, y es por ella que yo he escrito esta canción. Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches. Yo solo quiero que tú me digas, al oído no te marches.